Yo te hago una pregunta antes de que caiga la primera llamada telefónica. ¿Haces tu propio plan de trabajo y se lo pasas al preparador físico? Porque el portero lleva otro ritmo de trabajo. Sí, lo hablamos antes con Esteban, el día de ahora, antes del entreno. Hoy nos conocimos, hoy en la mañana, y luego nos pusimos de acuerdo. Y a la hora de comenzar a trabajar, yo le digo, yo agarro a los porteros, el agarro al grupo, sabemos que el trabajo del portero es un trabajo más específico, con movimientos completamente distintos al jugador de cancha. Y en ese sentido, mi trabajo es más específico, más apegado al trabajo del portero. Entonces, vamos a la primera llamada. Brian, desde Gesaltepec. Adelante, Brian, te escuchamos. Aló, buenas, quiero hacer una pregunta. Sobre si van a ocupar la fórmula de Carlos de los Cobos, o pueden construir otra para la selección. Gracias, Brian. Profesor, usted estuvo en el proceso. Sí, sabemos que el trabajo que se hizo con Carlos de los Cobos fue muy bueno, fue muy propositivo, se consiguió mucho, se le regresó la identidad al fútbol salvadoreño, la gente volvió a creer otra vez en la selección, y sería, yo pienso que no sería lógico cambiarlo. Lo más lógico es darle continuidad a ese trabajo y seguir trabajando como se vino haciendo así. Es lo que el Chelisa está pensando también, ¿no? Definitivamente. Desde Sonsorate tenemos a Marlon también, que quiere preguntarle, no sé si a Esteban o a Carlos Felipe. Marlon, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches, siempre las mismas bases van a usar para los fugaos contra Estados Unidos. Si nos lo entienden, Marlon, no te escuchamos. No, que si le pregunto yo ahí al entrenador físico, si la misma base van a usar contra Estados Unidos. Ok, si se va a seguir el mismo ritmo de trabajo, supongo que nos está preguntando el amigo televidente contra Estados Unidos. Sí, lo que tiene que ver con el ritmo de trabajo y con la forma de trabajar es la misma. Acá no hay cosas para cambiar, hay cosas para agregar, para tratar de seguir evolucionando y seguir, continuar con el gran trabajo que se hizo en la temporada pasada. Principalmente es que es el primer día de trabajo, pero los jugadores no vienen de cero, ya están... Sí, es un torneo que está por seis fechas. Como decía recién, acá lo que hay que hacer es solamente una puesta a punto y una introducción al partido, solo tenemos tres días para trabajar. Pero sí, que se quede tranquilo, que vamos a seguir con la misma... Dinámica. Dinámica de trabajo que veníamos teniendo, o que venía teniendo el cuerpo técnico anterior. Claro. Bueno, ya tenemos la última llamada. Jerez, desde Cojutepec, adelante con tu interrogante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, saludarlos. Quiero hablarles como aficionados, no como salvadoreños que son. Yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que tenían que empezar a traer al entrenador, no a los preparadores. O sea, para ellos la bienvenida acá, pues sí, el que sientan el calor de los salvadoreños. Pero yo pienso que tenían que traer primero al entrenador o lo que todos los salvadoreños pedimos. Creo que tiene que ser una consulta a nivel nacional. Por lo menos, si tú me preguntas a mí, ¿a quién quiero como entrenador de la selección? Al propio Ancheta y al Dochinche. ¿Por qué? Porque los resultados se están viendo. Y estos señores, pues pueden, yo sé, no me cabe la menor duda, que van a contribuir bastante en el desarrollo del fútbol salvadoreño. Bienvenidos y buenas noches. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Bueno, se ha insistido mucho sobre ese tema, ¿no? Y sobre todo aquí lo hemos hecho nosotros en Pizarro Deportivo sobre la necesidad y la urgencia de sentar ya un hombre. Ya lo decía Esteban, está trabajando bajo las órdenes de Chely Rugamas. José Luis Rugamas es alguien que conoce todo el trabajo que hizo Carlos de los Cobos. Y estamos suponiendo que alguna continuidad se le va a dar al trabajo de José Luis. No sé si está al tanto de eso. Seguramente, seguramente. Si bien José Luis es un técnico interino, pero, bueno, tiene grandes chances, como la tenemos todos. El fútbol es una evaluación constante y es resultado día tras día. Si tiene la posibilidad de obtener buenos resultados, seguramente va a tener su posibilidad, como la vamos a tener todos. Para mí también es un desafío y si yo no tengo buenos resultados, seguramente mi trabajo va a concluir. Ahora, ya se nos está acabando el tiempo, Carlos Felipe. ¿Chely tiene alguna posibilidad de quedarse? La verdad es que Chely ha venido trabajando. Todo el proceso de Carlos de los Cobos lo hizo José Luis. De alguna manera, tiene que haberle transmitido sus conocimientos. Tiene que haber adquirido muchos conceptos de los que manejó Carlos. Toda esa convivencia que se tuvo durante cuatro años, yo pienso que Chely es la persona idónea para poder seguir con este proceso, con este trabajo, con esta continuidad que se está dando. Pienso que Chely es la persona indicada para poder darle a esto, pues es el que ha venido hombro con hombro, mano a mano, trabajando con Carlos y pienso que es la persona idónea. Profesor Cañada, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. No, no, gracias a ustedes por la oportunidad que nos han dado para poder expresar el sentir de la selección nacional. Y Esteban, como ya te dijo el amigo televidente, bienvenido. Ya te vas a dar cuenta, irás conociendo poco a poco cómo es El Salvador, pero no dudamos que con capacidad y trabajo se podrán hacer cosas muy importantes. Seguramente vengo a trabajar y bueno, y a dejar todo lo que tengo, así que muchas gracias por su bienvenida y han sido muy, muy, muy fervorosos y me han recibido muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a la encuesta a continuación.